hola chicas cómo están soy gregi gonzález soy la creadora de ingreica y en este tutorial le traigo las modificaciones que le hice a un modelo que muchos de ustedes me han escrito que subiera el vídeo en los cuales le había comentado a cada una que el vídeo el perdón que el modelo no es mío original sino de c y el el cual lo pueden encontrar en su en su youtube se pueden dirigir a su canal de youtube y ahí lo pueden encontrar también las cuales y ustedes me preguntaron que porque no le queda igual que el que yo hago usan las fotos que ustedes ven ser artesana chicas es uno ser creativo buscar la manera de de tú con lo que tenga en la mano crear crear lo que tú quieras lo que te guste yo hago mucho los modelos de 6 l y de otras chicas perla vargas y otra chica también que veo mucho youtube y cada modelo que ella hace yo siempre le pongo una parte creativa de ingreica el modelo yo siempre busco la manera de la manera de hacerlo diferente de hacerse notar entre todas las colegas quizá eso se escucha un poquito arrogante no es arrogancia chicas simple y llanamente es que este es un mercado donde es negocio y donde debemos de de entrar pero haciendo notar la diferencia entre todas eso es lo que nos va a definir por ejemplo si ella le dice modelo pero con si yo le hago estas modificaciones y luego yo veo en otras páginas las modificaciones que yo le he hecho pues me voy a sentir bien porque estoy entrando en el mercado con la creatividad que yo tengo por eso es importante ser creativo ella se llele y las demás chicas perla ellas nos dan la creatividad de ellas lo que les salga al momento de crear un modelo pero cuando nosotros vemos esos modelos no pueden inspirar y hacer algo diferente con este mismo modelo que cuando lo vean van a decir a mira pues ya le puso esto le quito esto utilizo otros materiales y así sucesivamente eso es lo que no debe definir eso es lo que no define a una artesana y en este tutorial voy a hacer historético en casandra yo estoy utilizando cristales número 4 mostacilla número 8 mostacilla número 11 ya aquí tengo la parte de la flor lista diríjanse directamente al link de c y l para que lo puedan ver voy a tratar de dejárselo en este en la parte de en la parte de la descripción para que puedan puedan y verlo miren chicas ya yo termine acá aquí tengo mi mi aguja donde salió lo que voy a hacer es que voy a pasar por esta mostacilla por esta tres mostacilla y voy a poner ahí un voy a poner ahí una mostacilla número 8 en cada espacio se en cada tres mostacilla voy a poner una mostacilla número 8 estoy poniendo una mostacilla número 8 en cada tres mostacilla número 11 para ir cerrando espacio pero también estoy poniendo una mostacilla número 8 en cada uno también está en cada uno de los perfecto, entonces fíjense, ya puse toda la mostacilla número 8, aquí, allá, fíjense, pero solamente voy a trabajar con estas mostacillas, o sea, con esas que se pueden ver, que tienen como un piquito, lo que voy a hacer es que voy a pasar por esta mostacilla número 8 y voy a tomar dos mostacillas número 11, una número 8 y dos número 11, serían cinco mostacillas y la voy a pasar por esta acá, miren, entonces vamos a completar la vuelta completa, dos mostacillas número 11, una número 8 y dos número 11 dos mostacillas número 11, una número 8 y dos número 11 también esto lo estoy haciendo con un topito en la parte de atrás, o sea, que no le pongo no le pongo un enganchecito de golfin, sino se lo pongo de, como de pin ya todo depende como ustedes lo quieran, o como el cliente lo pida y aquí pues finalicé, miren, entonces ya que tengo esta parte lista, lo que voy a hacer voy a tomar mi cabuchón número 20 y lo voy a introducir, fíjense entonces ya está la parte final, lo que voy a hacer es que voy a dar unas cuantas puertas a que sienta que esté bien apretado voy alando el hilo, recuerden que siempre utilizo el hilo nylon, no me gusta trabajar con el far and light recuerden chicas que en estos momentos que estamos en cuarentena, que nos estamos quedando en casa con todos los materiales que ustedes tengan, vamos a ser creativos, vamos a utilizarlo a veces cuando, bueno me voy a incluir ya, cuando uno comienza a subir tutoriales con ciertos materiales señores, vamos a ser creativos y si ustedes no tienen esos materiales, intenten utilizar lo que tienen porque si yo uso mostacilla número 8, pues si usted tiene nada más más mostacilla número 11 vamos a trabajar con la mostacilla número 11, perfecto, ya aquí me queda bien ajustadito miren, ustedes ven, entonces ya está la parte de cierre, lo que voy a hacer es que voy a subir por estas mostacillas hasta llegar a estos cristales número 4 con nosotros como les dije mis vídeos no los voy a evitar aunque cometa un error haciendo el arete o si comentó un error hablando aún así como que lo voy a subir para que ustedes vean todo el proceso entonces aquí ya para ponerle este enganche u otro que ustedes tengan yo voy a poner 8 mostacillas aquí 4 5 6 7 y 8 fíjese que salí por este por este cristal número 4 y lo que voy a hacer es como tengo ya mi 8 mostacilla lo voy a pasar por la siguiente cristal número 4 y aquí está la parte cita lista para que ustedes le pongan el enganche entonces lo que voy a hacer es buscar la manera de cómo cerrar que no se note recuerde chica que el arete puede ser muy bonito y todo pero si no tenemos buena terminación pues no va a dañar el diseño listo espero que le guste recuerden hacer el arete etiquetarnos mencionarnos sé que ya ustedes saben chicas gracias nos vemos en el próximo vídeo